Este chef va a hacer una obra de arte con este limón. Como ves, corta una rodaja y después la comienza a picar. Pero en realidad, aunque no lo parezca, está haciendo cortes muy precisos y lo tiene todo pensado. Entonces, le da la vuelta a la rodaja y repite el mismo proceso por el lado contrario. Y aunque en realidad parece un simple chef picando una fruta, ya verás que es algo mucho mejor. Con mucha delicadeza, observa lo que ha creado. Maravilloso.